Nego Music Expresiones del Corazón Nego Duro como Michael Embatt Flaco pero suena fat Flipas con mi rollo en cada track Fuma de este cacho y a volar Ahogando todas las penas en Brucal Every day hot Racismo existe, lo sé lo vi en la capital Decapitada al capitán del capital Pero antes de morir susúrrale mi nombre a Michael Cabral Estoy cambiando mi final Inundándome en el código fractal Quemo pa' los santos, suelto el humo y a volar Alimentándome del sol Cuando todo sale mal Cuando todo sale mal El mundo en mis palmas El humo conectando en patras Sudo del dinero, dame pa' ya Dame pa' ya El mundo en mis palmas El humo conectando en patras Sudo del dinero, dame pa' ya Dame pa' ya Dame pa' ya Dame pa' ya